A un año de la nueva Notimex, la Agencia de Noticias del Estado Mexicano ha reprendado su compromiso con el periodismo al ejercerlo con pluralidad, rigor e integridad, y un ejemplo de esto es la creación de la nueva sección, Verificado Notimex. En tiempos de la posverdad, el periodismo está obligado, más allá de comunicar, a ser preciso, veraz, más allá de sesgos, dar la noticia. En tiempos donde abundan las noticias falsas, Verificado de Notimex cumple con una función al servicio de la sociedad y de sus suscriptores. A través de esta sección, la agencia se compromete con la ciudadanía y sus suscriptores a aplicar la mayor herramienta de la profesión, la investigación. Verificado Notimex profundiza, con rigor analiza las notas que son tendencia y en función de los datos cotejados, ofrece el resultado. En su mayoría, una nota veraz sobre una mentira que se trató de hacer pasar por hecho real. Verificado Notimex, una vez cotejada la noticia falsa, ofrece enlaces, documentos, videos y o imágenes con detalles sobre el hecho real, a fin de que la ciudadanía cuente con los datos veraces y oportunos y se forje su propia opinión. Esto es parte de la nueva Notimex.